La Policía Nacional apresó este viernes al nombrado Emanuel Jiménez Hilario, acusado de agredir a su hermana, durante un hecho registrado en el sector San Martín, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Mientras era conducido al Comando Noreste de la Institución del Orden, el detenido negó las imputaciones en su contra. No, me quieren sacar de mi casa. ¿De qué? Para que yo no viva allá, porque ella quiere quedarse sola allá. ¿Pero es decir, dónde va a ir? No, es mentira. ¿Entonces por qué entiendes que te acusan? No, que me iba a mudar allá, porque yo vivo en un sitio y me estaban, que ya no me querían, y yo como tenía el cuartito y conmigo ahí solo, me fui para allá. ¿Pero le intentaste agredir? No, no, nunca, no. Entonces, ¿quién es? La cámara está ahí. ¿Quién es que te quiere sacar de la casa, según? La hermana mía. ¿La hermana tuya? Ajá. ¿Hay conflicto entre ustedes dos? No, ella quiere quedar ahí con eso. ¿Y por qué ella se quiere sacar con eso? Claro, pues, yo no me quiere ahí. ¿Pero tú te portas mal allí en la casa o qué? No sé, ella dice que sí. ¿Dónde ocurrió usted eso? ¿Eh? ¿Dónde ocurrió usted? Ahí está, Maite. No, yo me fui. No, no. ¿Cuál es tu nombre? Para su noticiero Telenor, reportó Aris Mendi la Antigua.